te gusta la fotografía y el vídeo o eres directamente un profesional de la fotografía y del vídeo porque eres un fotógrafo eres un filmmaker y como ya sabrás una vez que terminas una sesión de fotos o de vídeo llegas a tu estudio con todas las tarjetas de memoria llenas tienes que pasar toda esa información al ordenador o como es en mi caso al NAS y es muy lento es muy tedioso tienes que ir tarjeta por tarjeta si tienes como yo un iMac o trabajas con un iMac tienes que meter la mano por detrás para meter la tarjeta en la ranura del lector del lector que lleva el iMac incorporado o si es un portátil lo mismo o tienes que andar con un montón de lectores de tarjetas por encima de la mesa por los cajones bueno es un lío tienes toda la información desorganizada además tienes que leer tarjeta por tarjeta entonces muchos de vosotros me habéis pedido si podía traer el workflow de Kingston que es un doc que ha sacado que soluciona todo esto porque estéticamente es muy bonito sobre todo si tenéis como yo os gusta trabajar con un entorno de trabajo elegante bonito al fin y al cabo pasas muchas horas en el ordenador o por ejemplo si trabajar de cara al público bueno pues por tener algo más estético a la hora de pinchar un pendrive o de meter una tarjeta sd entonces hoy os traigo el workflow aquí está el workflow station de Kingston porque al fin y al cabo NAS 0 se dedica también al almacenamiento y como muchos fotógrafos y gente del vídeo me sigue bueno me lo habéis pedido he hablado con Kingston y me han dejado uno para que os lo enseñe mirad es este de aquí bueno esta es la caja lo he sacado yo ya y es este este es el doc es muy bonito es un usb 3.2 gen 2 es decir de 10 gb por segundo y cómo funciona funciona a base de cartuchos en la propia caja cuando compramos el workflow station viene lo que es el doc lo que es el workflow station y viene con este cartucho que este cartucho es para un lector usb tanto c como a para los dos tipos de conectores usb de tal manera que esto lo dejamos como podéis imaginar al lado del nas ya conectado o conectado ya al ordenador se quedaría fijo veis que es muy bonito y lo que hacemos es estos cartuchos los pinchamos lo dejamos ya pinchado y una vez que ya está porque no le pinchado bien así vale y una vez que ya está pinchado aquí podríamos pinchar pues un pendrive o cualquier dispositivo usb y después tiene para las tarjetas sd tiene estos dos lectores uno que sería para sds este de aquí aquí está el workflow sd reader para tarjetas sd y este sería lo mismo para micro sd viene ya incorporado con un cable por detrás para que lo podamos pinchar directamente a un ordenador o como es en este caso para conectarlo al doc los voy a sacar para que lo veáis a ver lo saco aquí están mirad como veis lleva para dos tarjetas cada uno de ellos para dos tarjetas sd o micro sd y es tan fácil como nosotros metemos aquí las tarjetas con este cable lo podríamos conectar al ordenador pero lo suyo es conectarlo aquí así podríamos tener tantos cartuchos como nos hagan falta y de esta manera podríamos hacer una lectura o te podríamos pinchar hasta ocho tarjetas a la vez o la combinación de tarjetas y de usb es que queramos de tal manera que venimos de una sesión de fotos o de vídeo venimos con cuatro o cinco tarjetas las conectamos aquí las metemos y ya directamente hacemos la lectura al ordenador lo dejamos que vaya pasando todos los datos al ordenador o en mi caso que utilizo un NAS porque esto lo conecto al NAS y ya está y así ya tenemos el backup hecho o pasamos las fotos y las procesamos y es muchísimo más rápido y más bonito y más elegante y tenemos todo muchísimo mejor organizado y después para probarlo como yo tengo una Blackmagic como sabéis que es una cámara 4k que necesita para grabar bastante un flujo de datos bastante intenso porque es un 4k en formato RAW que bueno que traga bastante por decirlo de alguna manera les he pedido también para probar las que hace tiempo que las quería probar estas SD de aquí que son especiales para 4k y para 8k son una SD y una micro SD que son muy muy rápidas porque vamos a empezar por esta de aquí esta que es la SD bueno viene con su propio lector pero bueno si utilizamos el dock no nos va a hacer falta pero si no utilizamos el dock bueno y llega lleva su propio lector porque como son tan rápidas necesitan tener pues un lector que sea muy rápido entonces esta que tiene de especial bueno tenemos de distintas capacidades esta es la de mayor tamaño de 256 gigas y sobre todo lo que tiene de especial es la velocidad de escritura y de lectura que es altísima la velocidad de lectura de 300 megabytes por segundo pero sobre todo lo más importante es la velocidad de escritura que es de 256 megabytes por segundo es rapidísima ya sabéis que hay muchas tarjetas que tiene una velocidad de lectura que es muy alta pero la de escritura es muy lenta a lo mejor podemos encontrar tarjetas que nos dan no sé 200 al 250 megabytes por segundo de lectura pero luego en la escritura nos da una velocidad a lo mejor de 50 o 60 o de 80 esta nos da una velocidad que es capaz de grabar fotografía en ráfaga para los fotógrafos y también para grabar 4k y 8k como podéis ver como podéis imaginar es una uhs 2 es una versión v90 es decir es lo más rápido el estándar más rápido que hay en el mercado y después esta otra sería lo mismo viene la micro sd viene con el adaptador para sd y también con un lector usb y está también hay de distintos tamaños esta es la de 256 gigas y esta nos da 285 megabytes por segundo de lectura y creo que da 165 de escritura que está muy bien para ser una micro sd ya sabéis que las micro sd suelen ser más lentas o son más lentas entonces voy a probar las las voy a probar con la black magic voy a probar a hacer una grabación con la black magic voy a quitar el disco que tengo ahora colocado lo voy a hacer una grabación y luego vamos a probar a meterlas en el en el doc y a ver qué tal se comporta así que vamos allá aquí tengo la tarjeta de kingston la meto dentro de la cámara de vídeo dentro de la black magic cierro la compuerta o cierro la tapa y ahora voy a la configuración lo pongo en pro res en hq y luego lo pongo en 4k dc y el máximo que tiene y además está a 60 frames por segundo he realizado varias grabaciones con la cámara y con la tarjeta no ha dado ningún problema la pincho dentro del lector y la inserto dentro del workflow aunque la tarjeta se ha comportado muy bien y no he tenido ningún problema incluso grabando al máximo de resolución que da mi cámara voy a hacer un test de velocidad para ver cómo se comporta vemos que nos da en escritura 260 megabytes por segundo 259 y en lectura 230 y 242 está muy muy bien de hecho nos ha dado más en la escritura que en la lectura le doy para arriba y como vemos en el gráfico es totalmente estable tanto la lectura como la escritura y ahora vamos a ver qué velocidad nos da la micro sd ya le hemos pinchado en el workflow aquí está micro sd le doy a abrir y le damos a start 225 226 224 de escritura y luego en lectura 240 y 251 aquí sí queda más alta la lectura que la escritura da un poquito más bajo que la sd no mucho más pero vemos que la velocidad también es muy estable tanto en escritura como en lectura otro flujo de trabajo es conectar el workflow station al nas en mi caso es este de aquí un tvsh 288 x de cuna que es un bastante potente especializado para multimedia y nos venimos al gestor de archivos aquí está y aquí lo tenemos micro sd y aquí está la sd la formateado dentro de la black magic le ha dado este nombre no he perdido tiempo en cambiarle el nombre y aquí están los ficheros que he grabado he grabado en raw a la máxima calidad posible y además en 60 frames por segundo estos son los archivos que he grabado son bastante pesados y ahora en vez de pasarlos directamente al ordenador los voy a pasar al nas mira yo ahora cojo cualquiera de estos archivos vengo de mi sesión de grabación y hago un backup lo meto por ejemplo aquí en recursos alguna comprobación de integridad de datos esto es muy importante porque yo una vez que tengo los datos dentro del nas puedo borrar o formatear la tarjeta sd y tengo la seguridad de que los datos van a estar bien luego los datos una vez que están dentro del nas como ya sabéis se pueden hacer instantánea se pueden hacer backup es decir la integridad de los datos dentro del nas está siempre garantizada y ahora le digo que lo copie ya está ya lo está copiando y lo está copiando una velocidad de 283 megabytes por segundo vemos que es una velocidad muy cercana a los 300 megas por segundo que dice el fabricante ya se están copiando los datos al nas yo ya me puedo desentender y una vez que estén los datos copiados yo ya puedo trabajar sobre ellos o bien si estoy en una oficina o en un despacho que trabajo con más gente que es un trabajo colaborativo como los datos están centralizados dentro del nas diferentes personas de mi equipo pueden acceder a esos ficheros pueden acceder a esos vídeos y editar el audio el vídeo ya se puede trabajar sobre ellos como habéis visto con el workflow station podemos ahorrar bastante tiempo porque podemos hacer lecturas en paralelo luego además le va a dar otro toque más personal un toque más distinguido a nuestro set de trabajo porque al fin y al cabo siempre gusta trabajar en un sitio que sea bonito que estemos a gusto y no digo nada si encima trabajamos de cara al público y esto ha sido todo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado los vídeos los podcast el grupo de telegram si te ha gustado el vídeo dale un like como siempre digo si no te has suscrito suscríbete aquí abajo tienes para suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye